Hola que tal a todos, soy Hurtado2000, continuamos con este Let's Play de Metal Gear Solid Twin Snakes seguimos aquí donde dejamos el anterior vídeo, aquí con Meryl a punto de salir por esta puerta número 5 y vamos a mirar, vale, como llevo el equipamiento y vamos a salir, a ver que nos espera aquí Vale, estos son las cavernas, lo que vamos a hacer Dice, sígueme, el caso es que se ha ido Lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a poner No, aquí no, la máscara de visión nocturna Ahí está Vale Aquí tenemos balas de socom Ración completa Aquí vamos a ver, mira, hay una puerta aquí, de nivel 5, vamos a los lobos, vale A ver Tiene que haber un hueco para poder pasar Ahí Lo que vamos a hacer es que podemos dormirle Bueno, la manera normal es que nos den el coñazo, ¿sabes? Entonces le dormimos Bala del PSG que hay que seguir Tenemos que seguir Hay que conseguirlo antes Vale Una bala de PSG Balas de famas Aquí tiene que haber otro hueco Para poder pasar Eh, se ha levantado No, no se ha levantado, es que aquí hay otro camino Ahí Más balas de PSG Seguro que hay más lobos Aquí hay otro hueco Vale, tenemos que ir por aquí Vale, tenemos que ir por aquí Aquí buscando La salida de la De la cueva Vale Vale Ya está aquí Ahora está la puerta de nivel 5 La relación que está completa Aquí había Aquí ahora no nos hacen daño Mira, hay un truco Os lo voy a enseñar yo Si me acuerdo cómo era A ver Una caja Pues el truco es Pegar a Meryl Entonces nos atacan Y nos tenemos que poner en la caja Pero no me acuerdo cómo era Porque ella no me deja hacer nada ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo era? Se supone que era así Pero Ahora ¿Veis? Y me mea La caja 1 Entonces la próxima vez que venga por aquí Me pongo la caja 1 Voy con la caja Y pasarán de mí Los lobos Era un pequeño truco del Metal Gear Solid Original Yo creo que aquí todavía sigue valiendo Porque ha pasado Así que bueno Pues nada Vámonos Para adelante Este lugar es minado Bueno Bueno podemos seguirla A ver Ha dicho que hay minas Pero bueno Esto Eh ¿Dónde vas? Ah vale Ok Tenemos que hacer el camino Que está haciendo ella No me deja mover todavía la cámara Ahora tiene superpoderes Sí Bastante Un poquito Un poquito Vale Entonces ahí vemos Está marcado el camino Pero Nosotros lo que vamos a hacer Es ponernos la gafa de visión nocturna No Las gafas térmicas ¿Dónde están? Ah Yo creo que no las cogí Vale Vale No las cogí Tonto de mí La visión térmica Es el primer objeto Que encuentras Cuando llegas Al hangar de tanques Allí en La primera parte En la primera torre Y no las conseguí Bueno Pues no pesa nada Entonces Como no puedo Es para cogerlas Si no podemos Pues nada Tenemos que seguir el camino Y ya está Que no me extrañaría Que nos petara Alguna mina Efectivamente Pero bueno ¿Ves? Nos peta una mina Y sirve para ver esto Que no está mal ¿Eh? Nunca habíamos visto A Medill así Vale Con las gafas De térmicas Pues ven las minas Entonces puedes ir a gas Y puedes cogerlas Incluso Meryl No Con las gafas ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que el hueco está aquí Sí Vale, volvemos atrás Aquí Como digo, yo sí sé dónde está el PSG-1 Está, si no me acuerdo Esta es la primera, bueno, la segunda torre Podemos decir Bien, pues el francotirador está en la primera, hay que volver atrás Mucho de la parte Del recorrido que hicimos en el juego Si os acordáis Antes de la pelea con Con Ocelot Aquí posiblemente haya guardias Guardias Antes de la pelea con Ocelot Había Un almacén Abajo Se llamaba más almacén de armas O algo así Por aquí seguro que hay Pero bueno, vamos a pasar de ellos Había lo que se llamaba un almacén de armas ¿Vale? Me acuerdo que viene el guardia este Nos pillo aquí Vamos a ir a El primero No venían Entonces abajo había muchas casetas Me acuerdo que no había láser Y tal En la sala donde había que romper Aquí están los guardias ¿Os acordáis que era una sala donde había que romper? Mira Que había que romper la pared Para poder entrar Con C4 y tal Pues en esa sala Bueno, ahora cuando lleguemos la vais a ver Esto viene bien Pues algún día os quedáis aquí atrancados También Pues mira Ya sabéis dónde Dónde tenéis que volver Porque yo sé que mucha gente aquí se quedó atrancada Y ¿Dónde voy? ¿Dónde vuelvo? No se imaginan que tenían que volver tan atrás Vamos a subir para arriba Aquí viene el guardia este Ya cuando pasa aquí Le damos Vale No sé si os acordáis de esta sala Que no se podían usar las armas No hay nada por aquí parece Allí la cámara aquella Vale Pues nos vamos Como digo Este es el edificio 2 Son dos torres Esta es la segunda torre Entonces vamos a la primera torre Aquí arriba no sé si quedará otra relación Aunque creo que voy completo Sí voy completo La dejamos para luego Como digo En el almacén ese de armas Ahora aquí hay que tener cuidado Que hay Como veo ahí Son dos En el almacén de armas No podemos conseguir antes El francotirador Porque la puerta es de nivel 5 Que no la tenemos hasta ahora No está el otro Hasta allí ya está muy lejos No puedo darle Tiene que venir y dar la vuelta Por allí no creo que yo pueda darle Desde aquí ¡Oh! Madre Que hisop le he dado Vale Ahora vamos a tirar una Chaf Aquí tenemos siempre que cuidar Lo que tenemos en el escenario Si necesitamos dormir a alguien Hay que tirar una chaf Vale Uy aquí hay Que tener cuidado Que hay otra Ya hay gente todavía Vale Que hay otra cámara Vamos a ir de aquí Rápido ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? ¡Ah! Esto que nos pillan aquí Lo peor Lo peor que podemos hacer ¡Lo he conseguido! ¡Sendle reenforcimiento! ¡Sendle reenforcimiento! ¡Sendle reenforcimiento! ¡Sendle reenforcimiento! Lo que voy a hacer es Dormirlos a todos Vamos a ponerla ¡Sendle reenforcimiento! ¡Sendle reenforcimiento! Pues ya están las otras ¡Ah! Digo, pasa, no te duermes En el objeto Que duermen rápido Bueno, después de este pequeño despiste Siempre me pasa lo mismo No me acuerdo de los soldados que hay Yo pensaba que había dos Había uno en aquella parte, otro aquí Me he cargado dos y venía todo follado todo rápido Y mira, resulta que había más de dos Creo que había tres o cuatro Lo que pasa cuando hace años que no juegas al juego Antes como metas ya salís cuatro Te podías acordar de todo De dónde estaba cada cosa Pero hace mucho que no juego, joder Vamos a ver qué nos puede dar estos Si tienen algo interesante Nada, pues vamos Hangar de tanques, ahora sí Creo que hay que bajar No sé si era el primer sótano Aquí no me acuerdo si estaban los láser otra vez Espérate Lo que podía hacer es coger las gafas de visión nocturna Aunque bueno, no valen para mucho Pero por tener todo No, están desactivadas ya Voy a ver aquí abajo La cámara donde estaba, arriba o aquí abajo O aquí abajo Mierda Estaba dormido Estaba dormido pero no Tiene que venir alguien aquí Me van a volver a pillar Me van a volver a pillar Creo que estaba arriba la gafa de visión Y aquí viene uno Y aquí viene uno Ahora no lo cargamos cuando venga de espaldas Vale Ah, está arriba, joder ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No hay nada aquí Estoy mosqueda, macho No me acuerdo dónde estaban los tíos Mira aquí Ahí hay uno Y ahí hay otro que va a dar toda hostia Me ha follado Cualquier galera a ese Sí, sí Pero viene, viene, viene Viene, dale Toma ¿Dónde está el otro? ¿Tiene que haber otro aquí? Vale Vale Voy a subir arriba Esta puerta ya la miré No es Tiene que estar La de nivel 2 cada día Aquella creo que es Aunque el caso es que yo creo que ya estuve allí Creo que aquí está Que además tiene Esto ya puedo hacerlo Pero el caso es que yo estuve por aquí Ahora van a venir Mierda, la cámara Aquí ya está Vale No hay sign of the missing sentry All else seems to be in order Para que se vayan estos Tengo que abrir el ascenso Y me va a ser difícil Van a estar aquí Esperándome ahora Me voy Vale, pues ya tenemos la gafa de visión térmica Que son estas que hemos cogido en esa habitación Es uno de los primeros ítems que coge Vale No sé, yo me lo había dejado La verdad, se me había olvidado Sé que estaba por aquí arriba Incluso llegué La primera parte del juego Estuve por aquí arriba Pero mira Se me olvidó Bueno, vamos a bajar Creo que era Vale, le he dado al primero Sin querer Y no era el primero Pero bueno, ahora bajamos otra vez Le he dado corriendo A ver Aquí vamos a bajar al segundo Armería Bueno, almacén de armas Dije yo Bueno, sí Más o menos Vamos a coger La de dormir Esta van de aquí No va a haber Vale No tiene nada Sí, una ración No, no Mierda, mierda Suelta, suelta Para dinero Para dinero Ahora Ahora El otro Que no se ha enterado Digo, el otro Vendrá a salvarle A ver por dónde va Por atrás Joder Joder, macho No sé Deberme Veis aquí está Donde rompimos Con el C4 Se va por adentro Otra vez Tengo que salir aquí fuera Está en una puerta Que no podíamos abrir De nivel 5 Aquí salimos Porque aquí no hay nada ¿Esto qué tienes para mí? Vale A ver Nivel 1 Esto ahora lo bueno ¿Veis? Nos viene bien Porque ahora Con la gafa de visión térmica Vemos si hay Rayos Que ya veis que no Esto tenemos Todo esto Nivel 2 3 1 Aquí Nivel 5 Está aquí Seguramente donde esté Y aquí hay rayos láser Igual que una vez Que abrimos la otra vez Vale ¿Veis? Aquí está la torre esa De rayos láser Pero sí que pesa Es que siempre Sí Pues aquí Lo de siempre Nos agachamos Y pasamos A ver Ya tenemos que ser A ver si quiere Bueno Vamos a dar la vuelta Bueno pues Así de aquí Hace la salida Hace el ascensor Y nada Tenemos que volver Donde estaba Meryl Y ya con el francotirador Intentar derrotar A Sniper Wolf Y nada Lo vamos a dejar aquí Subiendo aquí al De nuevo al primer piso En nuestra vida Y bueno En nuestro regreso Allí donde estaba Meryl Al enfrentamiento Contra Sniper Wolf Así que nada Lo vamos a dejar Y pues Como siempre La de like Favoritos Comentar Y nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo